Ahí en el centro del campo, aunque perdió Montoya, se le ha quitado Klasen, el que corre aquí por el lado derecho es Son. Vamos a ver Son, el centro, dio la pelota de Macerano, de nuevo a Son, buscando el otro palo, bueno, el centro de Son, Pinto. Ha detenido Pinto el primer lanzamiento a puerta con peligro, muy buena la jugada del Ajax. El primer lanzamiento a puerta de peligro del equipo holandés. Todo arrancó con esa pelota que roba ahí Dale Blin, Dale Blin. Tenga tarde la situación, seguramente a medida que pase el partido el Barça irá cogiendo más control, pero ahora toca trabajar y cuando toca trabajar pues hay que estar ahí e intentar no encajar ningún gol. Intenta reaccionar el Barça, a punto de llegar Neymar, buena oportunidad, César, ha tocado la pelota en la defensa y se va a córner, primera oportunidad para el Barcelona. Minuto 13 de juego de la primera parte, primera ocasión para el Barça. Ahí vemos a Kierla buscando a Fischer, que es el que entra en esa banda. Fischer con Pujol, a Fischer le va a apoyar Boylesen, que es muy ofensivo. Juega Fischer, Blin va a tirar con la izquierda, se va a marchar fuera. El lanzamiento de Blin se va fuera a la izquierda de la portería de Pinto. Un Ajax que apriete también porque tampoco el resultado del marcador, mejor dicho que se está dando en el otro partido del grupo H, tampoco le acompaña en Celtic Park. Está ganando el Milan 0-1, marcó Kaka en el minuto 13, por lo tanto, obligado prácticamente. Están por delante y no llegan a las ayudas y Son está totalmente desbordado. Ahí, por ejemplo. Ahí tenemos otra vez a Klasen, la apertura hacia el lado derecho de Klasen, el centro con peligro, va a ser gol. Va a ser gol, ha marcado Serero. Gol de Serero, gol para el Ajax de Asterdán. Primer tanto del partido, una jugada por el lado derecho. El centro a Serero, que llega completamente solo. Y el balón al interior de la portería. Estaba jugando muy bien el Ajax. Estaba creando peligro, habían tenido un tiro a puerta y ahora esta oportunidad no la ha fallado. Este jugador, como decíamos, formado en la Academia del Ajax y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Jugada impecable. Centro desde el lado derecho y el remate de Serero. Después de ese amago de taconazo, no sé si llega a tocar la pelota a Klasen. Gol de Serero, Ajax 1-0, Barcelona 0. Bueno, todo es inicial donde habíamos comentado. En esa zona intermedia recibe el balón en fotocompista del Ajax, que está totalmente solo ahora a banda. Lina a la izquierda para Boylesen. Avanza Boylesen. Bueno, qué jugada le está saliendo Boylesen. Boylesen, aquí al lado derecho. El disparo fue el alto. El lanzamiento de Shawn. Buena jugada que ha hecho ahora el Ajax. Este disparo final de Shawn se le ha ido alto. Le golpeó un poco con el empeine después de la jugada que le ha salido a Boylesen. Bueno, un poco lo que hablábamos en banda derecha. Ahora le ha hecho Boylesen por banda izquierda. Se ha ido de Pedro. Pedro en la salida. Ha creado esa superviada. A tener control de ese balón y pueda seguir jugando. Y eso también es un poco una de esas claves. Cuidado con Neymar. Atención a Neymar. Buena oportunidad. Ahí el disparo de Neymar. Se la fuera por poco. La derecha de la portería de Silesen. Qué poquito necesita el brasileño para crear una buena oportunidad. Esa primera acción de Neymar. Ahí vemos cómo arranca. Yo creo que en posición correcta. Ahí llega Neymar. Cruza el balón. 32 de la primera parte. Gana el Ajax 1-0. Y además ahora un lanzamiento de falta. Vamos a ver cómo se ha incorporado Bellman al remate. Va al disparo directo. Lo ha sacado Pinto. Ha sacado Pinto el salto de Puyol. Ahora Piqué. Hay que sacar ese balón. Fischer. No hay fuera de juego de Celero, sí. O hay fuera de juego o ha salido el balón. Va a ser saque de puerta. Reclamaba Krasen además que le habían agarrado. Reclamaba penalti. En cualquier caso hizo caso místico el colegiado Pavel Kralos. Ha tirado a puerta a Chapi. Sí, sí. Respiro. Vamos a Fran de Boer. Bueno, está Fran de Boer que fue el jugador del Barça. Uy, qué error en la salida. Balón de Krasen. Oportunidad para Fischer. Pinto. ¿Qué para dónde Pinto? Ahí está Fuesen. Fuesen. Uy. Le da el balón en la cara a Puyol y se lo lleva a Fuesen. Sí, pero yo creo que el... Tiro de Fischer. El primer tema es ahí Piqué pide algo, levanta la mano como si pidiera por el juego. Porque claro, es una situación que... Que busca el mano de Puyol aparte. Que cuando Piqué está en la influencia del balón, yo creo que hubiera sido mejor haber ido por el balón y no pedir nada. Porque parece como que se paran mucho y eso pues hace que Fuesen coja el balón y luego pueda hacer esa jugada. Es el estreno de Fuesen en esta competición. También fue de ser Ero. En cualquier caso lo que también es una evidencia es que el Barça está sufriendo una barbaridad a la hora de salir con el balón controlado. Aparte. La jugada con la que prácticamente vamos a llegar al final de la primera parte. Les vamos a dejar ahora con la segunda edición. Que el fútbol arranque en Piqué y tenga que continuar en Puyol. Ahí puede correr Neymar. Vamos a ver si puede recoger esa pelota Neymar. El árbitro va a indicar... Está esperando, está esperando el asistente. Está esperando el asistente. Roja. Roja y penalti. Roja y penalti. Balón para el Barcelona. Roja y penalti. Balón para el Barcelona. Error defensivo. Lo intentó aprovechar Neymar. Que ha forzado esta situación. Ahí vemos el balón atrás de Van Ryn. El error en la entrega. Falta esa. Hay que ver si es dentro o fuera. Si es dentro o fuera. Pero la falta parece bastante clara. Hubo intercambios. Si este penalti lo iba a picar Xavi. Si es también pululaba por ahí Neymar. Finalmente será Xavi Hernández. Roja para Bellman. Uno menos se queda el Ayas. Y además hay penalti favorable para el Barcelona. Todo esto al comienzo de la segunda parte. Ahí se prepara Xavi para el lanzamiento de penalti. Vemos a Zilesen en los tres palos. Puede acortar diferencias el Barcelona con esta jugada aislada de comienzo de segundo tiempo. Preparado Xavi para golpear. Un jugador que volvía hoy a la disciplina del Barça después de haber estado algunos partidos fuera. No estuvo ni siquiera en la gira de la selección española por África. Ahí está preparado Xavi para golpear con la pierna derecha. ¡Gol! Xavi para el Barça que acorta diferencias y le permite volver a entrar en el partido. El disparo con la pierna derecha. Se fue el portero a la izquierda. Impecable el lanzamiento de Xavi Hernández. El Barça corta distancias justo cuando el Milan marca su segundo gol en Glasgow. Ahí tenemos el lanzamiento de Xavi con la pierna derecha superando al portero a Zilesen. Ya llueve. Montoya por el lado izquierdo. Ahí está Montoya para jugar con Iniesta. Iniesta en la frontal. Centro Iniesta. Uy, la chilena que ha intentado Neymar. Ha impactado directamente en el defensor. Tarjeta amarilla para Neymar. Bueno, si es tarjeta amarilla para Neymar. Esa chilena que ha intentado se llevó por delante al defensa. Hay intercambio de impresiones. Piqué ahí defendiendo. Hay buen lío ahora mismo, Albert. Defendiendo en este caso la posición. En este caso que no lo vio. Es lo que está justificando en este caso Neymar. Que no vio en este caso al zaguero. Y Piqué le estaba llamando al orden al meta Cieneschen. Que enloqueció en la acción. Al final, felizmente ha recuperado el jugador de la Ajax. Y Neymar que vio la marilla. Qué hombre que acaba de entrar a Neswil. Sí, que se ha anticipado muy bien. Tarjeta amarilla para Neymar. Montoya y Van Ryn. De nuevo Iniesta con la pelota. Iniciaba el desmarque Neymar. Este es Cés para Neymar. No es fuera de juego. Buen balón para Iniesta. Está solo Pedro. El centro de Iniesta. Xavi con Iniesta. Parece que ya ha plenamente recuperado Neymar. Sigue Iniesta. Que ve el desmarque de Neymar. Y qué buena jugada Neymar. Neymar ha tocado el portero. Se va a ir a córner. Lanzamiento a córner. Después de la buena jugada del Barça. Con la diagonal que había hecho Neymar. Que está siendo sin duda. Con un Barça que aprieta. Y parece ser que Patrick va a ser el jugador que va a entrar. Vamos a ver Neymar. Buena acción de Neymar. Iniesta. Y esa pelota va a ir a córner. Ha sido el defensa el que ha tocado. Es córner. Saca. Incorpora y se queda Son como central. No sé si su bóngula ha sido alguna orden del míster. Bueno. Ya ha pedido un par de veces el balón ahí. Fuera. Ahí está la pelota en poder de Iniesta. Juega Iniesta a la izquierda. Vamos a ver el envío de Pedro al lateral. Córner. Es saque de esquina. El séptimo. Envío de Pedro. Tocón el defensa. Es saque de esquina. Córner favorable para el Barcelona. Seguido con su... Ni esperaba el Barça. El guión que ha tenido el partido. Ni tampoco llegar a los últimos minutos en estas condiciones. Luchando contra el Krohni. Contra el Ayas. Contra Diez. Juega Son. Son para Iniesta. Iniesta con Duarte. Iniesta para Pedro. Pedro con Neymar. Pedro. Pedro dentro del área. Se ha adelantado un poquito el balón. Y el árbitro va a decir que no hay nada. El árbitro va a decir que no hay nada. Cuando Pedro y los jugadores del Barça estaban reclamando penalti. Yo creo que ha estado a punto de pitar el árbitro. Se ha adelantado un poquito en el control. Ahí se le ha ido un poquito. Y... Bueno, mete esa mano. Es Mascherano. Aunque el Barça está intentando. Es verdad que no con mucho fútbol. Pero el Barça ha estado peleando hasta el último instante por el gol del empate. Se acabó. Se acabó el partido. Ha ganado el Ajax. Ha ganado el Ajax de Amsterdam. Por dos goles a uno. Los dos goles holandeses en la primera parte. El gol de Pedro. El árbitro va a decir que no hay nada.